Y es que yo no sé si se acuerdan que ayer, pues, Shanique Berman tuvo que disculparse oficialmente y públicamente con Mario Besarres y su familia. Te Besarre. Te Besarre. Se disculpó con su familia porque esta Brenda les dijo, o sea, la esposa de Mario, que si no se disculpaba iba a actuar legalmente contra ella porque era difamación y mil cosas más. Y pues, bueno, Shanique, que ya está afuera, pues ya se disculpó. Pero, ¿qué creen? Que después de esta peleita que vimos en la madrugada, a Ricardo Peralta se le hizo, es que yo no sé, de verdad, como que sus amigos dicen, ahora sí ya sepultó su carrera, pero luego sale con otra cosa que dices, no, es que ahora sí ya la sepultó. Y como que está en un reto de él solito, él es su propio enemigo. Él está compitiendo contra él mismo de hundirse más. ¿Cómo que dice? A ver quién puede más. ¿Esto no les gustó? Ahí les va otra. A ver quién puede hundirme la carrera más, si yo o yo solito. Entonces, pues después de esto, vamos con la imagen, Chimino, porque Brenda Besares comparte estos videos donde Ricardo Peralta afirma, y no una vez, más de tres veces, como dice ahí en la pantalla, más de tres veces afirma que Mario Besares sí puso a Paco. Y entonces, pues que la Brenda comparte esto en sus historias de Instagram, lo taggea porque sin miedo al éxito, y le pone, alguien explíquele a esta persona que por culpa de sus prejuicios ocasionó graves problemas y que lo que dijo me lo tiene que sostener ante las autoridades. Ándale, pues. O sea, ¿estás seguro que lo puso? Muéstramelo. Muéstramelo. O sea. Vingazo. Entonces, pues vente para acá, Chimino, porque se viene demanda aparentemente de difamación. No creo, no sé si proceda, no soy abogada, pero pues avísenle, avísenle. Un carrito que le avise. No le han ido a gritar que le baje, que ya no tiene al público de Wendy, que ya le baje con su soberbia, pero pues sí, Mino, vayan a gritarle que ya de Mayita no hable nada porque me lo van a empinar. Pero me sorprende porque ya les habían dicho, o sea, como que ya también la producción ya les había dicho que ya va ahí con ese tema y en las galas también. Y ahí va este tarugo otra vez a decir, ay, no, es que cómo los ayudamos, mijo. Pues yo no sé, digo, como les digo, yo no soy abogada, yo no sé si proceden o proceden. Hay que preguntarle a Maripili y a Lupillo. Pero lo que sí es real es que Brenda está enojada y que aparte, Ricardo Peralta, él tiene un, yo estoy segura que él se puso este reto, este reto de cómo puedo hundir cada día más mi carrera. O sea, yo pensé, ya la sepultó, o sea, ya su carrera muerta, pero no, 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 no. O sea, si algo quedaba de carrera, él sigue, mira, dándole, dándole duro. Y no obstante, después de eso, se volvió a sepultar ayer cuando quedó con cara de payaso en el cine con el cian. Que todavía dice, todo México nos está viendo, ¿verdad? Si nos vieron todos, qué vergüenza. Dije, no, amigo, vergüenza esto, vergüenza lo que acabas de decir del Paco Stanley, vergüenza lo que... Vergüenza el papelón que estás haciendo. Vergüenza el papelón que estás haciendo. Pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto. También recuerden dejar aquí su bonito like. Compartan, suscríbanse y si hay algún abogado experto en el tema que sepa de esto, que nos ponga ahí si procede, no procede o cómo debería ser la demanda puesta para que proceda. Pónganos aquí en los comentarios si saben algo del tema. Y nada, gente, pues síganos para más chismecito y para estar aquí echando el chal como comadres para que nos vean todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Córtale ahí, chime.